No es malo que la gente exija resultados, si exige resultados es porque ve que hay una posibilidad, si hay una posibilidad es porque el equipo mostró algo, entonces me parece que hay una evolución gigante, esto mismo te lo está diciendo, los Fumas tuvieron absolutamente la altura de circunstancia, cuando lo lógico era, o lo que tendrías que pensar es que perdías por 50 o 60 puntos todos los partidos y no sé por cuánto tiempo. Que se exija el resultado, para mí, más allá de que obviamente no es lógico y es injusto, es una buena señal, es una buena señal. Y se consiguieron un empate y hay tres partidos que prácticamente no se supieron ganar, pero que merecían ganar. O sea, a nosotros nos cuesta jugar con dinámica porque necesitamos mucha gente involucrada en cada breakdown, en cada punto de contacto. Y eso es por una mala técnica individual, no es por un sistema o por una estrategia, es porque con uno solo, como sí hacen ellos, no podíamos tener definido un lag. Sin ninguna duda que vamos a llegar a un mundial preparado y con objetivos, con posibilidades diferentes a las que veníamos llegando, para tener pretensiones reales de ser verdaderos protagonistas. Es como decía, ahora ya estás en Fórmula 1, por eso te decía de las funciones, y qué es lo que tiene cada uno. O sea, cuando me estás formando, vos crees que no me salía de la vaina, yo por armar el mejor equipo todos los fines de semana, pero me salía de mi objetivo. Ahora no, ahora voy a poner mejor equipo, que considere. Ahora juega a los mejores y vamos por todo, esto es así. Nico creo que lo demostró, se ganó el lugar, indiscutible. Yo lo sabía, ya lo tuviste en realidad. Obvio que lo sabía. O sea, yo sabía que llegaba, pero también, yo lo sabía, lo que uno no sabe de esos jugadores es cuánto tiempo o cuántos partidos le va a costar entrar. Porque yo sé que tienen la capacidad, no tengo duda de eso. Al uno le da y chao, te pongo el caso del Franco Faria. El Franco Faria entró en un contexto imposible, en una edad imposible, entró en un segundo tiempo contra Francia y nunca más salió del equipo. Hay jugadores que necesitan más tiempo, otros necesitan menos tiempo para adaptación a Nico, con la cabeza que tiene, yo sabía que le tenían que dar la oportunidad y nada más. Nico, desde que le dieron, los minutos que le dieron, siempre lo aprovechó. Siempre demostró que era una opción y cuando tuvo que jugar, que no fue por una lesión de Juan Martín, se acabó. Demostró y a partir de ahí se le armó un gran problema al entrenador al tener que tomar una decisión de si era él o Juan Martín Hernández. Gracias.